Estoy muy confundida y tengo mucho miedo de equivocarme. Pero, ¿qué de eso se trata el libro del vedrío que nos da nuestro señor? De decidir, claro, tratando de equivocarnos del menor número de veces. Ay, Angelita, lo único que yo te puedo recomendar es que escuches tus voces interiores. Escúchalas, sácalas y trata de ponerlas en una balanza. No sé. O sea, a lo mejor esta es una lección para las dos. ¿Sabes? Irónico. Yo creo que de alguna manera estoy de regreso, aunque yo nunca me fui de donde quedé cuando tenía las dudas. ¿Tú me entiendes? Pero no le importa. No importa. Lo importante es que sepas que sea cual sea tu decisión, yo te voy a apoyar. ¿Por qué? Aunque esté por el medio del señor Willy Boy. Aún así. Hermano, ¿usted no le molesta que yo no le acompañe al mercado? No, Angelita. No. Permiso. ¿Qué vas a hacer, papá? Quédate quieto. No, mamá. Asusta, así vale. ¿Qué? Voy a llamar a lo de la lavandería. No, hombre. Ya va más tarde, papá. Quédate sano. Vése tranquilo. ¿Qué pasa con el teléfono? Con nuestro problema con el guarda de teléfono. Sí, dámelo ahí. Yo estoy ya de sí, pero a ti. Aunque estoy un bebé de pecho. Bueno, agarré ahí para que apriete algo. Yo estoy esperando una llamadita santa. ¿Tú me entiendes? Y no es precisamente el Vaticano. No, 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 ya, 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 ya. Ay, papá, es que a ti te gustan las topas por lo enrollado, por lo enredado. ¿A mí no te parece que tu vida ya es lo suficientemente complicada para que estés ya tú buscando un rollo malo? Ay, no, dale, primo a ti, Viri. Papá, ay, déjame el matillo, al lado hay que te conservar. En el momento en que usted se le esté escapando todo de las manos, esa es la esencia de la vida, mi socio. Debir anfil, o sabrosura, gozátela pa'lante. Oye, no va nada, checo. Al caraca, con trinco todo el mundo. Pero eso sí, Esteban de Dessu es mi canal, además. Porque usted tiene que portarse como un varón con mi hermanita Barbareta. Está muy clarinete, ¿no? Usted siga por su canal, que Esteban de Dessu va a doscientos por el hombre. Sé mi canal. Yo pensé, ¿no? Me dice que yo te iba a pedir perdón por lo que pasó, ¿no? Esa mano que por obra y gracia el Espíritu Santo posee sobre tu pecho. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué hago? Es que tus puestas están dentro de uno mismo. Así que eres tú quien tiene que buscar a esa mujer. Cuando estés sola y pienses en estas palabras, agarre ese regalo y vacíleselo, mami. Malada, mi angelita. Escúbrete a ti misma, eres mujer. Ay, Virgen Santa. ¿Cómo este señor así puede robarme la tranquilidad de esa manera? ¿Cómo puede invadirme así? ¿Cómo me hace sentir estas cosas que no entiendo? Ay, Dios mío. Dios mío, ¿pero qué clase de señales es esta? ¿La gata monja en la casa del pecado? Otra fue, mamá. Ay, ratita, no seas nece, sí. Mira que tengo una duda vital, tengo una duda así de grande y no puedo darme el lujo de pelear contigo por lo menos hasta que... Ay, gatita, hasta que me aclague, ¿sabes lo de la pregunta que dejamos pendiente ayer? No, 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 ya va, mana. Lo que pasa es que esto es algo insólito, algo inédito. Algo nunca antes visto en la historia. Tú pidiéndome consejos a mí de mujer a mujer y sobre tu hombre sote ni ardental. Bueno, ya va, pero echa pa' afuera, echa pa' afuera que yo te voy a sacar de todas tus amistades. Bueno, es que... Ay, gata, es que no sé cómo explicarte, mira. Ay, que no sé cómo te digo. Ay, bueno, pero echa pa' afuera de una vez, echa pa' afuera. Estamos entre hermanas, ¿no? No adormes que recargas, mana, dale. Bueno, ¿qué? Ahí te va, pues. Mi pregunta es... Mi gatina, ¿qué hace uno cuando uno se está muriendo de los celos, pero a la vez admira a una persona que tomó una decisión que tú nunca has tomado? No, no, no. Como el oa, y no. Nada que repica, ¿no? No. No sonó. No sonó, ahorita. Ya repicará, entonces. Ya repicará, ya. Epa. Sí, bueno. Se va. Ay, papá. Mi angelita de la guarda, dulce compañía, que no me desampara ni de noche ni de día. Pero menos de noche que de día, claro está, ¿no? Más que ese discón, dele que es un pastel, papá. Entendé, tranquilo. Está señorito, tranquilo. Está en buenas manos. Más que ese discón te mando así. Más que ese discón, mi angelita, yo esperando un repique. Me suelta que la campana viene a mí. Bueno, yo, yo, yo vine a... Ah, vine a mí, mamá, vine a mí. Está aquí. Y así. No vas a ver que vine. Vine a por mí. Aquí hay una señal que está clarita como el agua del manantial. Y esa es que por derecho de una mujer que cela a un hombre es porque... porque este le interese y porque no lo quiere perder. Y si tú no estás muy clarita con los síntomas inequívocos de la celopatía, pues entonces yo te puedo bajar mi tesis doctoral de mi propia vida. Pero primero lo primero. ¿Y entonces? O sea, ¿que primero lo primero qué es? Ay, gata. Es que yo no sé por qué tú siempre te empeñas en salirte del librito, en romper con el estándar mundialmente establecido. Se le sube, por Dios. No, yo te hice una sola preguntita, no te hice miles. Ajá. Además, se supone que tú sabes, ¿no? Tú eres una mujer de mundo. Ajá. No eres una mujer. Ajá, pero es que yo no sé a quién se le ocurre sentir admiración por una cuaima sonsacadora de hombres, arribista que le esté latiendo en la cueva a su propio hombre. Es que tú no puedes ser medianamente normal, Lucía. Al enemigo ni agua. Yo soy normal. Soy tan normal como Isabel y como tú. Lo que pasa es que, bueno, es que mis dudas son diferentes porque mis experiencias son diferentes también. Además, nosotros no estamos hablando de mi hombre porque resulta que Willy no es mi hombre. Yo soy una religiosa, ¿ves? Bueno, porque tú te empeñaste en colocarte ese disfraz. Porque es que la mujer que está en ti es la que va a prevalecer siempre, Lucía. No lo puedes tapar. Esto no es un disfraz, ¿eh? Tú no entiendes que mi amor, por Dios, es sincero. Es transparente que esto es parte del problema porque yo estoy sintiendo unos a los que no debería sentir. ¿Sabes por qué te cuesta tanto entender a una Lucía Lobo desde los zapatos a Lucía Lobo y no desde los tuyos? Ay, Lucía, ¿verdad? Perdón. Perdón, pues, yo te entiendo. Si eso es así, bueno, ni modo, ¿no? Si tú quieres seguir vistiéndose ese uniforme y llegar a ser abadeza, pues, pues, ni modo. No te queda otro camino. Marco, ¿cuál es el camino? ¿Qué tengo que hacer, gata? Bueno, ven acá. El desencanto. ¿Qué? El desencanto. Y no hay nada mejor para desencantarse de un hombre que verlo en acción. Ver cómo se olvidan de ti así de rápido, en un segundito, cuando se les atraviesa otra falta. Sinceramente, esa es la única solución que yo le veo. Un impacto fulminante, gata. Mire, señor Willy Boy, no sea fresco, ¿eh? Yo, yo, yo... Yo no vine aquí ni a tentarlo, ni tampoco vine a parecerme a ningún sueño. Esta es la vida misma. Y si me vestía así de mujer, como usted dice, bueno, no era para parecerle mujer, ¿no? Era para... para respetar mis hábitos y decirle su misma cara que es usted un pervertido, y un loco, y un enfermo. ¿Yo? ¿Ah, yo? ¿Ah, pero te gustó vestirte así, no? Ah, dígalo, ¿eh? ¿Te gustó sí o no? No, claro que te gustó. Tú a mí no me adenigó ese cuento de que te vestiste así, nada más que pienso, también es mío. Ahora, ¿cómo? No sé, me pareció escuchar otra vaina, ¿no? Me pareció escuchar algo así, como que... como que tú querías descubrirte. Conocerte. 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 Que si tú, que si yo, que si tu piel, que si la mía, ¿no? Mire, hablando de tu piel, de la mía, de aquí, de allá, este, ¿qué te digo? Este, ¿te gustó el regalito, verdad? ¿Ah, te gustó lo que te regalé? ¡Ah! Bueno, ya decí, man, que... ¡Mami, lo... ¿Sí? ¿Sí? No, pa' ver, ¿sí? ¿Lo traes puesto ahorita en vivo? ¡Ah, sí lo traes, mamá! ¡Vale, te gustó el regalito! ¡Vale, te gustó el regalito! ¡Sí lo traes! ¡Lo traes! Mire, yo quiero que usted sepa que a mí no me gustan esas cosas que usted hace. ¿Qué cosas? Bueno, eso de estar dando un regalito. A mí no me gusta. Además, me da vergüenza con Solucía, porque yo, entonces, le miento a Solucía y ya yo no sé ni qué decirle. Y además, ella ha sido tan buena conmigo que... ¿Lucía, dijiste, no? Mira, ¿y ella qué dice de mí? ¿Ah? Bueno, yo sé que ustedes no se pueden ver ni en pintura y que usted no le tiene mucho aprecio a Solucía. Y le está echando la batida, pero... ¡Ay, ya ustedes con eso! Yo no tengo nada que ver. Bueno, digo, con ese problema de ustedes. Porque, bueno, usted me dice cosas y me manda un regalo y yo no sé si... Bueno, si es verdad todo eso que me dice y... y yo... Si es verdad o es por ella. Mira, y si esas cosas que yo te digo no son por ella. No, no, no. No, no, no. Yo... Yo estoy al servicio de Dios. Y... Bueno, es verdad que uno a veces piensa cosas... A veces. Y cosas que... que no son de una y que... y que uno no sabe ni qué pensar, ni qué hacer. Pero siempre hay algo que hacer, mami. El asunto es probarlo. Para nada. Y después tú decides. Si te quieres quedar con el chivo, bueno, te quedas con él. Porque yo te voy a decir una vaina. Tú antes de mojita fuiste mujer, mami. Porque tú naciste mujer. No mojita. Y mujer de la bella. ¿Qué? Anda, bésale. Seduce a la William Pinzón. ¿Por qué no la enamores y le destruyes la vida y la carrera solo por una venganza? Solo por vengarte de mí. ¿Qué bajo has caído? Eh, ya, un momentito. No, no, un momentito nada. Dile lo que sientes por ella. Claro, ten la hombría de mirarle a los ojos y dile cuán enamorado estás de ella. ¿Por qué no le dices lo que estás buscando aquí? Eso sí, de corazón, William Pinzón. Claro, si tienes los pantalones. Mira, 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 zorro cara de ángel. Hazme el favor, mamá. Yo siempre he hecho una vaina, ¿vale? Donde comen todo no comen tres. Ahí en escoba. Y tú decís otra. Ya como que hay demasiada multitud en tu oficina, ¿sí? Así que me haces el favor y no te metas entre lo que hay o pueda haber entre mi angelita y yo. Estamos clarinetes, ¿no? Entre A y B. La H es muda, mamá. Cambio y fuera. No, si yo no me estoy metiendo en su amor. Y mucho menos viene a entorpecer un idilio. Yo solamente vine a ver lo cruel que tú puedes ser. Yo quería convencerme con mis propios ojos lo despreciable, lo ruin, lo que tú puedes ser por una venganza, William. Eso es todo. Eso no sé. Yo no sé. Yo no tengo la culpa. Yo le juro que no tengo la culpa. Mira, yo le juro que yo no hice nada. Yo no hice nada. No te preocupes, Angelita. La verdad, yo sé que tú no tienes la culpa. Yo sé que tú no eres responsable de esto. Quédate tranquila, ¿sí? ¿Por qué eres tan cobarde, William Pinzón? Yo. Si te quieres vengar de mí, hazlo. Pero no tomes rehenes, hazlo de frente con un hombre. ¿Qué pasa, mami? Ojalá le vas a esa nube y vuelve a la realidad. ¿Ya te crees tú? Que el mundo todo el tiempo está girando alrededor tuyo. No, Jake, agarra tu mata, mono, sacúe, se patudió, ¿qué va? Yo lo que quería era bueno, era hacer mi vida con otro angelito, eso es todo. Porque resulta que el angelito anterior que yo tuve lo que me metió fue Rolly Dranco esa encadilla que me hizo caer de one for you. Del cero, directo y sin escala y abajo al infierno, mamá. Cambio y fuera otra vez. Papi, papi. Ah, va, niña, otra vez, mija. Y entonces, otra colaboración. Pues que están haciendo una rifa profunda de los huxtanes de las mojitas brinconas de la caridad. Ah, mira tú, la mojita subnormal. Bueno, mejorando lo presente, claro. Entonces, ¿qué hacen ustedes aquí? Bueno, ¿y entonces? ¿Es una nueva rifa de la congregación de las brinconas de la caridad? ¿O es que se quieren anotar en la rifa particular de la señora Federica Anduesa aquí presente, ah? ¿Qué? ¿Cuántos números quieres? Ay, mi amor, tú como que te quieres comprar toditos. ¿Qué? 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 Yo te lo he dicho mil veces, vale, aquí no ha pasado nada ni va a pasar. Está bien, está bien, mi, tranquilízate, no te preocupes que no te voy a reclamar nada, mi amor. No, 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 no es mal, dame. Pero es un asunto pendiente que tendría, además hay unos clientes por ahí que me están esperando. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Bueno, yo como que voy a tener que ponerte en tu santo lugar, mi amor.